... Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver al ingeniero profesor Kutujian. ¿Cómo sigue, profe, esto? Bueno, en principio, como es habitual, todo el jurado ha tenido en cuenta los criterios de evaluación que normalmente siempre se toman y que se deben haber explicitado a principio del programa, en relación a la calidad de la respuesta, la contundencia y el completamiento de lo que se estaba esperando de cada uno de ellos, en el cual se nota que han estudiado, es un esfuerzo muy grande el que han hecho. Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que este es un... La Federación, la FENTOS, ha elegido una temática, el uso racional del agua, como también el uso racional de la energía, que nos pareció muy interesante. FENTOS está trabajando también en este tema, en publicidad, en difusión, acerca de cómo ser más racional en el uso del agua. ¿No es cierto? Pero volviendo al tema que nos ocupa... Lo ha hecho toda la vida. Lo ha hecho toda la vida, obviamente, pero bueno, en este momento, tanto nosotros, el cuerpo docente, como otros tantos profesionales, están trabajando en este tema con las empresas de saneamiento del país. Eso por un lado. Bueno, respecto de los alumnos, más allá de felicitarlos, nosotros hemos evaluado que hubo un empate aquí entre dos de ellos que han dado en sus respuestas una paridad muy importante y en este caso esas personas son Beatriz Camboya, de Santiago del Oestero, y Cristian Mendoza, para lo cual yo pediría a Romano si podemos hacer una ronda de desempate a fin de decidir si hay o no un ganador en este cercano. Bueno, cómo no, profesor. Atención, santiagueños queridos. Vamos a empezar con Santiago, después... Y después vamos con Mendoza. Aquí está Beatriz Campoya, 16 años. Atención, el cole, el polimodal en la escuela técnica número 1, segundo año. Todo, Santiago, lo estuviro contigo, Tami. Y todas las gotitas y todas las energías son tuyas. Tú decides, ¿cuál eliges? La 3. La 3. Atención, santiagueños queridos, queremos saber, tomando en cuenta la cantidad de agua disponible en proporción a la población que habita cada país, Tami, tendrás que indicar las categorías en que puede clasificarse las regiones del mundo, mencionando los valores de agua disponible por habitante y por año en cada caso. ¿Entendido? Sí. Minuto en el aire, queremos saber, y es tu tiempo. Las disponibilidades se categorizan en disponibilidad baja, que va de 1.000 a 2.000 metros cúbicos, que serían 1.000 y 2.000 millones de litros. También en disponibilidad muy baja, que va de 2.000 a 5.000 metros cúbicos, de 2 litros y 5 litros. También disponibilidad media, que va de 5.000 a 10.000 metros cúbicos, que serían 5.000 y 10 litros, millones de litros. Después, disponibilidad alta, que sería entre 10.000 y 20.000 metros cúbicos, que serían 5.000 y 10 litros de agua. Y después está la muy alta, disponibilidad muy alta, que sería 20.000 millones de metros cúbicos de agua potable, disponible para cada zona, que sería 2.000 millones de litros por agua. Esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta. ¿Estás muy segura? Se fue el tiempo. Vamos a ver qué dice el profesor Cotugial. ¿La respuesta, profe? Hay algunos pequeños errores, pero vamos a considerar como que esencialmente es correcta la respuesta, así que... Esencialmente es correcta. Esencialmente es correcta, sí. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, cómo estudiaron estos chicos. De Santiago del Estero, querido, nos vamos a Mendoza. Atención, mendocinos, queridos, también. Atención, Junín. Atención, la escuela polimodal, el tercer año. Escuela técnica, número 1. No, número 4 era. Yo le había dicho 1. 0, 16. Ingeniero Marcelo Arboy, creo que es. Bueno, Cristian, Alejandro Mendoza, Sosa, 17 años. Tu amiga, Tami, Cristian, te ha dejado las gotitas y las energías. 1, 2, 4 y 5. ¿Por cuál te decides, amigo? Por la 2. La 2. La 2. Todo Mendoza contigo, ¿eh? Queremos saber, dentro de los electrodomésticos presentes en el hogar, ¿cómo se ubican lavarropas con respecto al consumo? Tenés que mencionar, Cristian, por lo menos 5 consejos prácticos para un uso más eficiente del mismo. Queremos saber, necesitamos saber. Minuto en el aire y es tu tiempo, amigo. El lavarropas se ubica en el tercer electrodoméstico de mayor consumo. Alguno de los 5 consejos puede ser, primero, no lavar la mayor cantidad de ropa posible, sin llegar a esforzar el motor. Otra puede ser, utilizar, no utilizar lo que vendría a ser los 90 grados de lavarropa, ya que consume el doble de lo que son los 60 grados centígrados. También utilizar en lo posible lavarropas biotérmicos, que tienen una entrada de agua caliente como fría, sin trifugar lo menos posible. y otra más puede llegar a ser el... Te pediría que me digas... Tiempo, tiempo, se fue el tiempo, licenciado Luciano Godezaira, tiene que, mientras el jurado delibera, hacemos un corte inmediatamente después, no cambie de canal, vamos a ver qué ha pasado. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología, para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Hotel Bowen, distinción y relax en el corazón de Buenos Aires, para una estadía inigualable. Volkswagen Argentina, el mayor empleador argentino de la industria automotriz, no solo busca ser una empresa exitosa, sino que también fomenta el desarrollo del país, apoyando iniciativas relacionadas con la educación. Coto, una empresa que sabe lo que querés, calidad y buenos precios. Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención, lo invitan a disfrutar de la mejor comida española, un restaurante para ir y volver.